A esta altura del partido, el canal tiene sus seguidores, sus peregrinos. Ya hemos formado como una familia, un grupo de amigos que nos encontramos a reflexionar. Un grupo de amigos que yo considero bastante maduros y de mente abierta. Y que en todo caso, si no están de acuerdo con alguna cosa que yo digo, en el diálogo, en los comentarios debajo de cada video. O más aún, a nivel personal, escribiéndome en privado, hemos aclarado algunas cosas. No mucho me ha sucedido eso. Pero sí tengo que decir que reconozco que los seguidores del canal del Peregrino Gris son personas muy respetuosas, maduras. Más allá de las diferencias de edades que tienen cada uno de ustedes. Pero, siempre hay un pero. Repasando algunos comentarios que he leído, sobre todo debajo de los videos que he hecho sobre el Papa Francisco y ni que hablar sobre el tema de la masturbación. Y sobre todo, en particular, en aquel video donde yo hablo sobre nuestros hermanos homosexuales y la iglesia. Si ustedes van a esos videos, yo los voy a dejar después abajo para que ustedes, después de este video, vayan a verlos y vayan a leer los comentarios. Me llama la atención que muchos que se dicen ser cristianos y hombres de fe, mujeres de fe, católicos y no sé qué cosa. Atacan de una manera tan atroz, sin piedad, sin educación. No solamente al Papa Francisco, sino también a mí en algún momento. ¿Qué me da a pensar? Por eso quiero con ustedes reflexionar en este video sobre un tema que me viene dando vuelta en la cabeza. ¿Qué es esto de los pecados privados y los pecados públicos? Sí, 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 yo soy un pecador. Y yo, todos somos pecadores, pero todos somos perdonados. Si vos recién llegas al canal o te estás enganchando en este video, te cuento que este es el tercer video de una serie que venimos haciendo sobre el tema de la confesión y los pecados. En el primero hemos hablado sobre el tema de que vamos a confesarnos por miedo, era el infierno. El segundo tema era el de el orgullo, es decir, voy a confesarme por orgulloso. Y este tercer tema, y creo concluir con esto, vamos a hablar sobre esto del pecado personal, pecado privado y el pecado público. Por si no me conoces, yo soy un peregrino gris y si me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Quiero que partamos de una afirmación, de esta afirmación. Todos, desde el Papa Francisco, en este caso, nuestro pontífice actual, esto lo estoy diciendo para los peregrinos del futuro que vean este video. Estamos en tiempo del coronavirus en cuarentena, año 2020. Desde el Papa Francisco hasta el último moicano, hasta el último cristiano, hasta el último creyente o no creyente, todos, todos, absolutamente todos, mis queridos hermanos, somos pecadores. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Nadie se salva de pecar, solamente Jesús y María nacieron sin el pecado original y no pecaron. Pero el resto, hasta los santos, hasta el más santo, hasta San Francisco de Asís, peco. Pero en esto de ser pecador, vamos a decir hoy, solo hoy, que hay dos clases de pecadores. Entonces, hay hermanos que por circunstancias de la vida o porque la saben hacer bastante bien o porque son más pícaros que los otros, saben ocultar bien sus pecados o saben guardar bien sus pecados y nadie se entera lo que pasa en su vida interior, en la intimidad de su vida. Pero hay otros hermanos, por circunstancias de la vida o porque no tomaron atención o porque no sé qué cosa o por X motivo, su pecado llegó a ser público. Es decir, que la comunidad se enteró de su error, de su pecado, de un pecado que tal vez estaba oculto, que nadie sabía. Quiero traer a consideración, para fundamentar lo que estoy diciendo, el pasaje del Evangelio cuando le traen a la mujer pecadora. Estaba Jesús, todos se acuerdan de este pasaje, estaba Jesús y los hombres religiosos de su tiempo, para ponerlo a prueba a él, no tanto porque le interesaba el tema de la justicia y la santidad o el honor o la moral. Yo igual he hecho un video sobre este tema, te lo voy a dejar por aquí también, para que después de esto lo vayas a ver y completes la idea con este video sobre la pecadora. Le traen a la pecadora, la cual tenía ese pecado oculto, pero fue descubierta. Ese pecado que estaba en la oscuridad, que estaba en lo oculto, fue descubierto por este hombre y ese pecado se hizo público. Es más, la arrastraron por toda la plaza hasta llegar a Jesús, acusándola de pecadora. Más público que eso, más humillación que eso, no sé. Cuando estos hombres religiosos, moralistas, piden a Jesús que haga un juicio sobre esta mujer, sobre el pecado de esta mujer, Jesús, que no tiene pecado, no la condena. Y les dice, quien no tenga pecados, que arroje la primera piedra. Porque Jesús sabe que todos somos pecadores. Y dice San Juan, agrega, al oír esto, al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Todos se retiraron porque todos somos pecadores. ¿Y por qué se retiraron primero los ancianos? Porque tenían más vida recorrida, porque tenían más acumulación de pecado. Por eso son los ancianos los primeros en irse. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros partimos desde esta afirmación de que todos somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en jueces de los demás? O para apuntar el pecado del otro, o para aniquilar al otro por su error, por su pecado, con el chusmerío, el juicio condenatorio, recuerda que con la misma medida que vos medís, vas a ser medido. Entonces, cuando nosotros hacemos un juicio condenatorio hacia el Papa, hacia los homosexuales, hacia aquel que piensa distinto, hacia los otros creyentes, hacia los no creyentes, y bueno hermanito, vos también vas a ser medido de la misma manera, es decir, sin misericordia. Porque tu pecado no haya sido revelado o no sea público, no quiere decir que vos seas más santo que aquel del cual sabemos todas sus fechorías. Que vos cometas un pecado en tu intimidad, o con otra persona, o con lo que sea, y que nadie se dio cuenta, hace años que vos venís con ese pecado y nadie lo sabe, por más de que vos rezás el rosario, vas a misa todos los domingos, y adelante de todos tenés la mascarita de la santidad, que sos más santo y más papista que el Papa, no quiere decir que lo seas. Y eso es lo que me llama la atención de estos comentarios que dejan bajo estos videos, de personas que son totalmente duras, y que muy fácilmente me mandan, o mandan a los otros al infierno. Saquen sus propias conclusiones. En los días de mucho calor, uno puede tapar tranquilamente el olor a transpiración con un buen desodorante, o con un buen perfume. Pero el día que uno muere, después del tercer o cuarto día, ese olor a podrido, no lo tapas con nada. Uno puede meterse en máscaras, puede fingir, puede aparentar, pero verdaderamente podemos engañar a los otros, ¿no? Pero a Dios no. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Dios te conoce más de lo que vos te conoces. ¿De qué se puede asustar? Si ya te conoce, también tengo un video sobre ese tema. Vamos a seguir. No sé si se va entendiendo por dónde voy. Déjenme también en los comentarios. El apuntar con el dedo, el señalar el pecado del otro, el juzgar y el condenar, lo único que demuestra es nuestra hipocresía. Y demuestra de que yo como pecador me coloco en lugar de Dios, porque sólo Él puede juzgar. Sólo Él conoce el corazón de la persona. Y de Él dependerá el impartir misericordia. Ciertamente, a estas alturas del video, más de uno me escribirá que la misericordia también va acompañada de la justicia de Dios. También me escribirán, ¿y dónde queda, fray peregrino, el deber evangelizar? ¿Dónde queda el instruir? Y más de uno me dirás, sí, y recuerda también que Jesús le dijo a la pecadora, vete y no peques más. Porque leemos esa frase desde el moralismo pesante que nos mata, desde nuestro creernos más santos que los otros, desde nuestro orgullo y desde nuestra soberbia de creernos Dios capaces de juzgar y condenar a todo el mundo. Por eso nos encanta esa frase y nos llenamos de orgullo diciendo, sí, pero le dijo a la pecadora, no peques más, no tenés que pecar más. Y le pedimos a los otros que no pequen. ¿Y vos dejaste de pecar? Bien. Como una vez en un lugar muy, muy lejano vino un señor, me dijo, Padre, yo vengo pero yo no tengo pecados. ¡Ah! Dije yo, ¡ah! Estamos enfrente de la Virgen María. Claro, después empecé a hacer alguna preguntita, alguna cosa y ¿qué? Somos muy hipócritas a veces los creyentes. Muchas veces nosotros estamos como esos fariseos que exigimos la conversión a los otros cuando nosotros no lo hacemos. O cuando nos creemos que conocemos a Dios y la voluntad de Dios sobre esa persona. Y a veces las personas tienen que tocar fondo y embarrarse y llenarse de mierda para poder convertirse. Hay algo que nosotros en este relato de la pecadora nos olvidamos. Porque antes de que Jesús le diga, le diga, le diga, le diga, vete y no peques más. Jesús dice, San Juan, lo voy a leer. Jesús quedó solo con la mujer. Todos se borraron. Porque todos se dieron cuenta que metieron la pata. Pero él se quedó. Se quedó solo con una mujer pecadora. El quedarse solo con una mujer pecadora te compromete a vos también. Es decir, en esa época quedarse solo con una mujer pecadora era un escándalo. Y sobre todo él. ¿Cómo el Mesías se va a quedar solo con la pecadora? Estaba sola con un hombre en su pecado. Fue descubierta y terminó sola con Jesús quien la salva. El primer paso es quedarnos solos con Jesús. Y esa mujer experimenta en esa soledad, en esa nueva intimidad. Con un hombre que la guarda, que la mira, no como un objeto, sino como persona. Porque le dice mujer. Le devuelve la dignidad que había perdido por el pecado. ¿Vos sos capaz de hacer eso con los pecadores? ¿Cómo vos? ¿Devolverle la dignidad de persona? ¿Cómo se la devolvés? Marcándole la ley. Diciendo lo que tiene que cumplir. Mandándolo al infierno. Así se devuelve la dignidad al pecador. Así se acompaña a las personas. Jesús la mira con amor. La ama por ser lo que es. No porque es un cuerpo. No porque es un objeto al que puedo usar y tirar después. Sino que es una persona, es una mujer. Y le dice mujer. ¿Alguien te condenó? No, no maestro, dice nadie. Yo tampoco te condeno. Y ahora sí, después que has experimentado el amor, que te han devuelto la dignidad, vete y no peques más. Pero es obvio. Vos que decís conocer a Jesús y seguís pecando. Imagínate la persona que ni lo conoce, que no tuvo la experiencia de un Dios amoroso. Porque no quiere decir que vos seas cristiano, creyente, de misa diaria. Que hayas tenido experiencia de Dios. Ojo, el piojo. No te la creas. Es decir que nadie va a cambiar su vida. Sino experimenta primero la misericordia de Dios. El perdón de Dios. El amor de Dios. Cuando una persona acusa, juzga, condena. Exige al otro un cambio sin la experiencia de Dios. Lo único que hace es alejar a las personas del Evangelio. Alejar a las personas de la iglesia. Yo no puedo iniciar un diálogo marcando el error. Tengo que iniciar un diálogo marcando el amor. Y la libertad de la persona. Porque no depende tampoco de mí la conversión de ella. Si no quiere, no quiere. Y después se las arreglará con Dios. ¿Qué sé yo? Pero yo no puedo ir a evangelizar diciéndole a las personas que si no se convierten se van a ir al infierno. Háblale del amor de Dios. Háblale que son únicos. Que Dios los ama a pesar de todas sus fragilidades. A pesar de todo el dolor de su historia. ¿Qué sabes lo que hay atrás de la historia de una persona? De niño, ¿qué le ocurrió? Cuando uno está muchas horas en el confesionario, se te caen los papeles. Y así ahí tenés que confiar en la misericordia de Dios. Porque a veces la gente te viene con tanta historia que no justifica ciertamente el pecado. Pero si entiendo o entendemos por qué esa persona cae en cierto pecado. Pero si yo la condeno, aparte de no venir más a confesarse. ¿Cómo ayudo a esa persona, a ese hermano mío que es tan pecador como yo, a salir del fango? ¿Cómo me gustaría a mí que me traten si yo estoy en una historia de pecado? Que me condenen, que me cierren las puertas. Y ahí más de uno va a decir, bueno, pero hay que querer salir del pecado. Hay gente que no quiere salir del pecado. Y hay gente que no quiere salir del pecado porque no puede. Hay gente que no quiere salir del pecado porque no ha conocido el rostro verdadero de Dios. Porque nosotros lo único que hacemos es darle palos y palos. Sí es cierto, y en esto estoy de acuerdo con el Papa Francisco también, cuando dice una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Pero ese es otro tema que podríamos tratar más adelante. O como yo digo, una cosa es la debilidad humana y otra cosa ya es la maldad. También son otras cosas aparte, lo entiendo, no soy estúpido. Pero acá me estoy refiriendo a otra cosa, a vos cómo te relacionás con tu pecado y cómo te relacionás con el pecado del otro. ¿En dónde te pones? Vuelvo a repetir. Por más que tu pecado no haya sido descubierto, no soy más santo por eso que el otro. Un confesor que no ha hecho experiencia de misericordia de Dios, un confesor que se cree más que los otros porque ha estudiado teología y algún doctorado, verdaderamente nunca va a ser un rostro de misericordia de Dios. Cuando nosotros nos reconocemos pecadores, es ahí donde pasamos a ser instrumentos de la misericordia de Dios y donde Dios puede obrar a través de nosotros para la conversión de los otros. Porque uno muestra el rostro misericordioso de Dios y es el amor lo que transforma. Es el amor lo que... Cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama, cumple. Pero si no hay esa experiencia de amor, la obediencia se torna algo pesado, algo imposible de realizar. Algo por miedo. Obedezco por miedo, como decíamos en el video anterior. Dios no quiere que vos lo obedezcas por miedo. Dios no quiere una relación contigo por miedo al infierno. Sin una relación libre. Por eso somos pecadores. Porque somos libres. Podés tener muy escondido tu pecado a los hermanos y ser, como dice Jesús, un sepulcro blanqueado, muy lindo por fuera, pero podrido por dentro. Y nos podés estar engañando a todos. Yo los puedo estar engañando a todos ustedes. Pero a Él no. El peregrino gris es un pecador. Más como muchos. Soy un gran pecador. Obviamente no voy a revelar aquí mis pecados. Bueno, peregrinos, hasta aquí la reflexión que quise compartir con ustedes. Déjenme abajo en los comentarios qué opinan, qué piensan. ¿Están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Qué les parece mi nuevo peinado? Y ojo, ojo al piojo. Miren bien esta cara. Que se viene un cambio. Se viene un cambio para el peregrino gris. Así mejor porque así veo algo. Se viene un cambio para el peregrino gris. Pero lo voy a anunciar la semana que viene en Instagram. Instagram. Así que si no estás siguiendo al peregrino gris en Instagram. Bueno, búscalo. Peregrino gris. Acá te dejo. Un peregrino gris guión bajo. No, un peregrino guión bajo gris. Y ahí lo seguís en Instagram. Y voy a anunciar un cambio que viene en el peregrino gris. ¿Qué será? Pero bueno, no se distraigan con esto último. Sino que volvamos al tema. Escríbanme abajo qué les pareció esto que hablamos. Hemos reflexionado. Así como amigos que estamos reflexionando juntos. Y bueno, ahí está. Hoy estábamos con todas las piletas puestas. Espero no escandalizarnos mis queridos peregrinos. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga. Chau, chau. 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 Chau.